¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Susana Jacob en La Cocina y hoy traigo, fíjate lo que es esto, una tarta merengada de frutillas. Esto realmente es excelente para un té, una tarta untuosa, una tarta fina, elegante, para pasar un rato ameno con amigos, con una taza de té o café y compartir esta delicia. ¿Te explico cómo la hice? Entonces, el primer paso para esto va a ser, para esta tarta merengada, va a ser hacer la masa. Es una masa simple que voy a cernir, la voy a hacer directamente en el bols, a mano. 300 gramos de harina, harina todo uso, harina todo propósito, 3-0, 4-0, la que consigas que no tenga leudante. El leudante se lo voy a agregar ahora, 2 cucharaditas de leudante. Tengo aquí 130 gramos de manteca mantequilla, cortada en cubitos pequeños, fría, y voy a hacer un arenado. Tiene que quedar desarmado realmente, como la palabra lo dice, como una arena. Haciéndolo a mano lleva unos minutos más que si lo haces en la máquina, por supuesto. Pero también está bueno porque controlo yo perfectamente, con mis dedos, cómo están los trocitos de manteca mantequilla que están por aquí abajo, ¿no? Perfecto. En este punto entonces, le voy a agregar 130 gramos de azúcar granulada común, 4 yemas, deben ser 5 yemas, o como en este caso yo tengo 4 yemas, y tengo aquí un poquito de leche, que voy a ver si la voy a agregar o no, un chorrito de esencia de vainilla. Y ahora a trabajar la masa. Sí le voy a agregar la leche. Esta masa ahora la llevo a descansar a la heladera envuelta en plástico, más o menos unos 30 minutos. No la estoy amasando, ¿ves? Que solamente lo mismo haría si estaría con la máquina. Solamente trato de que todo esté unido. La puse sobre dos plásticos, entre dos plásticos, y la voy a estirar un poquito antes de llevarla a la heladera, para que sea más fácil el estirado después y no vuelva a aflojarle el calor. Por supuesto que le voy a tener que dar un poquito más, pero ya es distinto a tener que dar toda la forma. Yo voy a utilizar un molde de 20 centímetros de tartera desmoldable. Te aconsejo que sea desmoldable, porque es una tarta muy delicada y así va a ser más fácil. Si no tenés tarta desmoldable, utiliza, aunque sea un molde torta. ¿Ves? Yo ya más o menos la llevé a la altura que necesito. Saqué la masa de tarta de la heladera. No te preocupes si se rompe. Es una masa muy tierna, pero en el molde se acomoda. Y muy poquita cantidad de harina arriba, para poder estirarla ahora lo poquito que nos falta. Y toda esta rotura la voy a arreglar. No te preocupes. ¿Ves que por ponerla estirada antes es más fácil? Y entonces ahora, no tengo que manosearla, digamos, demasiado. Vamos al molde. Te dije molde desmoldable. En lo posible, busca desmoldable, porque es una tarta muy delicada cuando está terminada. La cantidad está también para poder hacerla en un molde de 24 o hasta de 26. Entonces, ¿ves? Ahora, simplemente así, puedo hacerlo con un cuchillito, por supuesto. Está tan tierna o con la espátula, como quieras. Puse aquí. Ahora, esta masa va a ir a la heladera otra vez, o al freezer, otros 10, 15 minutos. Y mientras, tengo el horno precalentado, a 350 Fahrenheit, 170 centígrados. Y esta masa va a ir después, entonces, ya fría, al horno, para cocinar fond blanc. Fíjate que el fond blanc, no sé si te he explicado alguna vez, el fond blanc quiere decir, la masa ahora, esta vez, color amarilla, porque es obvio, por las yemas. Y esto quiere decir que queda fondo blanco, o sea que, es un término francés, que se utiliza mucho cuando uno cocina la masa, a media cocción. Cuando cambia el color, que se empieza a blanquear, ya está lo que se llamamos entonces, el fond blanc. Ese es el momento, entonces, para el relleno, y por supuesto, vuelve al horno para terminar. Así que ahora, vamos otra vez, a la heladera, y después al horno. Tenemos entonces, la masa enfriándose, para que descanse, este, en la heladera. Y tengo aquí, medio kilo de frutillas, para este caso, ya están lavadas, por supuesto, y bien secas. Para este caso, no necesité elegir frutillas, de precios altos, para que sean todas iguales, etcétera, por la calidad. Solo que sean ricas, dulces, y no importa si grandes o chicas, porque las vamos a cortar todas. Solo voy a dejar, un par de ellas, como para que, dos o tres, así, como para decorar después. Lo que tengo que hacer ahora, es cortarlas todas. Dos cucharadas, de azúcar común, granulada, y dos cucharadas, de, en este caso estoy usando, triple C. Puede utilizar cantriot, puede utilizar ron, cualquier licor que te guste. No te asustes, el tema del licor, pensando en los chicos, o de gente que no pueda tomar licor, porque, vamos, esto va al horno, así que eso se va a, este, evaporar, y el alcohol desaparece, pero le queda un rico, rico sabor, a las frutillas. Ahora, entonces, lo voy a cubrir, y llevar a la heladera un rato, mientras, a trabajar, entonces, con la masa. Esto es macerar, estoy macerando, las frutillas. Ahora, mientras la tarta, ya está en el horno, estamos esperando, que se haga un poquito, más cocida, que, Font Blanc, ya te voy a mostrar, cómo y por qué. Voy a poner, 250 gramos, de claras de huevo, utilicé, las cuatro claras, que me sobraron, que dejé, cuando preparé la masa, y, este, unas tres más, para completar, los 250, este, gramos, de claras. Y ahora, entonces, las pongo a hacer un merengue, para, terminar. Listo, creo que ya está, a ver, sí, es un merengue, que no está, para ponerlo, en una, en una manga, para decorar, pero, si ves, hace picos, que se puede mantener, entonces, para lo que necesitamos, hoy, esto está perfecto. Te muestro, saqué la tarta, del horno, la masa, todavía está, bastante caliente. Mirá, yo te dije, que la dejaba, a Font Blanc, o un poquito más. Si hubiese hecho, solamente Font Blanc, este color así, clarito, toda de este color, clarito, eso es Font Blanc, ya cambió de color. Yo, una vez que le di, que vi este color, le di otro poquito más, unos cinco minutos más, la había pinchado, antes de ponerla en el horno, y, eh, le di un poquito más, para asegurarme, porque la masa está gruesita, y quiero que resista muy bien, porque ahora, este merengue, con las frutillas, van a ir acá adentro, y seguir la cocción. Quiero que resista bien, esta base. Y voy a colocar ahora, las frutillas las puse, eh, como ves, en un colador, para, sacarles, el jugo, y ahora voy a colocar, una parte de merengue, un poco más de la mitad, más o menos, todo es calculado, porque todo esto, va a ir a la tarta, pero lo demás, se lo vamos a poner, decorando después. Entonces, ahora, lo que hago es, mezclar, frutillas, y merengue, el horno está, precalentado ahora, a 160, 325, es un poquito menos, a como estuvo, cuando cocinamos la base. Voy a colocar, toda esta mezcla, esto realmente, la tenés que hacer, y consumir, en el mismo día, porque ya, al día siguiente, ya empieza a aflojar, y se baja todo esto, se moja demasiado, la base, y ya pierde, este, tersura. Entonces, ahora, esto, va otra vez, al horno, y lo voy a cocinar ahora, hasta que, agarre bien, que se sostenga, yo te voy a mostrar cuánto, y después, terminamos la decoración, y vuelve al horno. El resto, del merengue, en la manga, y ahora, le voy a hacer, un pequeño enrejado, pero simplemente, es a modo de decoración, es justo, como para que tenga, algo diferente, no puse, tampoco pico, en la manga, directamente, como ven, le hice un corte, y ahora, esto, vuelve al horno, a secar, también, este merengue, de otros, 10 minutos, 5, 10 minutos, que tome color, pero tengo que estar atenta, que no se queme el merengue, mira, ves, este es el colorcito, que quiero que tenga, todavía, está demasiado caliente, para desmoldar, lo que voy a hacer ahora, es, hacerle un espolvoreado, de azúcar impalpable, ahora en caliente, y con las frutillitas, que yo había dejado, esto es optativo, y cuando esté, un poquito más fría, unos minutos más, la voy a cortar, para que realmente, veas, como quedó, espectacular, mirá lo que es, esta tarta, espectacular, y un poquito más fría, mejor, yo la estoy cortando, demasiado rápido, esto está, exquisito, excelente, ya la voy a probar, mmm, riquísima, te digo que riquísima, y el gustito, que le da el licor, a las frutillas, mmm, excelente, ya te suscribiste, no lo hiciste todavía, estás a tiempo, acordate, que es un segundito, para vos, y de esta manera, cada jueves, nos encontramos, con una nueva receta dulce, si te gustó la receta, regalame un like, y nos vemos, si Dios quiere, el jueves próximo, chau, 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 Gracias.